Estamos viendo que con indicaciones de la Policía Federal están bajando a los migrantes que viajaban a bordo de esta unidad por cuestiones de seguridad, alegan las autoridades que no pueden viajar en estas condiciones y están bajando a los migrantes. Bueno, pues ahí están los migrantes, los están bajando a la Policía Federal, alegando que por seguridad de ellos, y bueno, están obedeciendo, están bajando. Y a continuar la caminada esta mañana. Bueno, pues con ciencias de seguridad, a vermos si los migrantes fueron bajados del trailer. Bueno, pues puede adelantar, lleguele a ver si se puede, ahí.